¿Usted sabe de quién es la canción que cantó, no? Sí, es de él. ¿De quién? De Alejandro Fernández. Mira, así es. Tenemos a Alejandro Fernández, por favor. Alejandro Fernández, aquí está, para ti. Un saludo a todos los chicos de la Academia. Un abrazo y mucha suerte, que hagan el mejor. Besos. ¿Qué le pareció? Muy bien. Un tremendo artista, ¿no? Sí, así es.